Ochoa, Paolo, Ochoa, Paolo, Franco. Paolo, 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 Credito, Marco. Bueno, muy bueno, no hay regular Aquellos que tengan malo, les ponen un poquito más de ganas Paolo, Paolo, bueno 6 vueltas, 150 metros 6 vueltas, ¿qué cosa quiere decir? 6x4 Chávez Chávez, 6 vueltas más 10 metros ¿Qué es? Bueno, bueno 7 vueltas más 10 metros Alex, Alex Condoni, 7 vueltas más 15 metros, muy bueno también ¿Para dónde son las fotos? 7 vueltas más 215, muy bueno ¿Tú cuántas vueltas has hecho? La esencia, 6 vueltas más 310 ¿Para qué es? Bueno, malo ¿Cómo viene que viene nada? Bueno, malo ¿Dónde está ido caminando? Peñagones, 7 vueltas más 170 Vivas, 6 vueltas más 265 David Condoni, 7 vueltas más 200 Orestes, 7 vueltas más 15 metros Orestes, 7 vueltas más 15 metros Meléndez, Meléndez, 6 vueltas más 210 Rivera, 6 vueltas más 225 ¿A qué hora lleva? Bueno Bazán, 6 vueltas más 312 Franklin, 7 vueltas más 90 metros Amart, 7 vueltas más 260 Salcedo, 5 vueltas más 300 Guamaní, 6, 6 vueltas más 20 metros Vélez, 5 Pero, es que no me daba la hora Ocho, ocho Dale, me ya Yo igual, yo también, rápido Buenas manías, vamos Vamos al medio, ahora sí, balones, chalecos Gracias